Hoy es un gran día, puesto que nosotros desde Cartagena con nuestro puerto, es verdad que siempre existe la sensibilidad por proximidad de ofrecer todas las posibilidades del puerto a todos los empresarios de nuestra ciudad, de nuestra comarca, de nuestra región, de nuestro país, pero además de esa proximidad hay que poner en valor lo que hace el director general, lo que hace la presidenta y todo el equipo de la comunidad portuaria por adaptarse y tener la sensibilidad de ofrecer nuevas oportunidades a todas las empresas más próximas. Siempre se está innovando aquí en este puerto. Siempre hemos estado muy cerca, aunque no en kilómetros, porque no lo tenemos fácil para estar al lado de Yecla, pero siempre hemos estado muy cerca porque tenemos muchas cosas en común. Y lo bueno que podemos ofrecer a partir de ahora, y yo les agradezco mucho a la alcaldesa y a todos los representantes del sector, es que confíen en nuestro puerto para seguir creciendo, sobre todo en los destinos que son sus principales clientes. Porque nosotros, desde el puerto, tenemos ya conexiones regulares con Francia, con Reino Unido, cada vez más presentes con Estados Unidos, que es el país que ahora mismo está creciendo más en este sector, en el del mueble, y con líneas regulares cada semana que de media tienen una frecuencia aproximada de cinco embarques, aunque hay incluso algunas rutas regulares que tienen incluso una frecuencia de tres embarques cada semana, lo que nos convierte en uno de los puertos más competitivos para la Feria del Mueble, que celebra estos 60 años dentro de nada, la presente edición de la feria, como ahora nos informará su alcaldesa. Por tanto, siendo el puerto en estos momentos más competitivo en ganado vivo, en graneles, que está creciendo y tiene más posibilidades de ofrecer sus recursos para nuevos sectores dentro de la industria, como es la del mueble, es una suerte, un lujazo, alcaldesa de Yecla, que también pongáis hoy la mirada en el puerto de Cartagena para seguir creciendo en vuestro municipio. Hablar ya del mueble de Yecla es hablar de calidad, es hablar de una fórmula de éxito y eso vinculado con Cartagena y con nuestro puerto, sin duda, va a ser todavía mucho más productivo y mucho más exitoso, tanto para Yecla como para Cartagena. Somos el cuarto puerto a nivel nacional en temas de movimientos de mercancía, somos eminentemente un puerto industrial, donde somos líderes en temas de manipulación de graneles líquidos y graneles sólidos, pero nuestra vocación de futuro, y así lo tenemos contemplado en nuestro plan estratégico, y así será, es que realmente nos convirtamos en un hub logístico internacional de primer nivel dentro del panorama español y dentro de lo que es todo el Mediterráneo occidental, en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, a estas mercancías, a estas materias primas que pueden venir a Yecla, al mueble de Yecla, o estas mercancías que se están exportando, pues que apuesten por el puerto de Cartagena, para que en lugar de que por otros puertos que puedan estar en el entorno, apuesten por el puerto de Cartagena, porque el puerto de Cartagena es vuestro puerto. Traer a la ciudad de Cartagena y al puerto este evento, esta presentación de la feria, simboliza ese valor internacional del sector del mueble, de la madera y afines de la región de Murcia. Cuando los datos, 106 millones de euros, un crecimiento superior a la media nacional en un escenario de incertidumbre, quiere decir que en Yecla, el sector del mueble, un sector estratégico en la región de Murcia, estáis haciendo las cosas bien. Por lo tanto, desde la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, no podemos hacer otra cosa que seguir apoyando esta feria y seguir apoyando este sector estratégico. Este escenario portuario, este puerto de Cartagena, representa la necesidad continua de establecer nuevas alianzas para potenciar el uso de las infraestructuras con las que cuenta la región de Murcia. Y es que Cartagena no es solo polo de atracción del turismo, sino también lo es a nivel empresarial y a nivel comercial. Y así nos vemos en la hora de materializar nuevas vías de exportación que se sumen a las ya existentes para el sector del mueble de Yecla y de la región. Vías que nos permitan alcanzar nuevos objetivos. Gracias. Gracias.